Saludamos a los señores entrenadores que estuvieron en Medellín, Colombia, el profesor Daniel Díaz y el profesor Alexi Sabot, que hoy están aquí presentes. Bienvenidos, felicitaciones por estar representando junto a nuestros... Bienvenidos, felicitaciones por estar representado en Medellín, Colombia, el profesor Daniel Díaz y el profesor Yeah. Ella, mi necesita ese tipo de colaborador y el profesor Daniel Díaz y el profesor Daniel Díaz y el profesor Daniel Díaz y él confía su atención. Bienvenidos, felicitaciones por estar representado en Medellín. Sí, que es posible para el periodo de departamento. La semana que tiene el profesor Daniel Díaz y el profesor Daniel Díaz y el profesor Daniel Díaz y el profesor Daniel Díaz, ya está grabando ganas de aguas por estar presentes. Gracias. 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 Gracias.